Seguimos aquí con el programa TDT y voy a presentar hoy a un gran amigo, a Jorge Zamora con su segmento Show Pymes. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por la bienvenida. En verdad, hoy día tenemos un tema muy interesante que es, todos me han preguntado y nos han escrito, es ¿cómo pongo el precio a mi producto? Por eso, no se pierdan este segmento, el segmento de Show Pymes. Gracias a todos por estar acá presente y no se pierdan, tenemos esta información de lunes a viernes, 2 de la tarde, es la cita para que ustedes se puedan entretener y aprender positivamente. Hoy ya tenemos un tema muy interesante que nos han preguntado a nuestros correos y en nuestras redes y nos preguntan es, ¿cómo le puedo poner el precio a mi producto, a mi servicio? O sea, tú no tienes idea, recién lanzas tu producto y ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace comúnmente es fijarse en la competencia, es decir, entran a googlear, entran a las páginas, se cambian los perfiles y tratamos de averiguar los precios que tiene la competencia. ¿Eso es bueno? Sí, porque de pronto uno tiene que saber el precio que existe en el mercado promedio de nuestro servicio o nuestro producto. Pero lo que no sabemos es que tenemos que hacer una estrategia realmente de precios. ¿Y cuál es esa estrategia de precios que tenemos que tener? Primero, lo que tenemos que saber es cuánto es nuestro gasto fijo, es decir, cuánto yo voy a gastar para producir ese producto o ese servicio. Tenemos un gasto directo que es la propia producción. Vamos a considerar que es el gasto en producir, es decir, los insumos. Tenemos los gastos que es como internet, teléfono, transporte, logística y todo lo que tenga que ver. Eso tenemos que sumarlo a nuestro gasto. Y sumado a eso tenemos también gastos indirectos que pueden ser pagarle a la contadora, tener publicidad externa, manejar las redes, contratar a una persona. O sea, todo eso también tenemos que considerarlo en nuestros gastos para tener realmente un precio real. Pero ya teniendo esta información, uno se pregunta, bueno, ¿y hace mis gastos y mi margen que quiero ganar? El margen lo pone uno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que quiero ganar el 30% del valor del producto o el 40% o en muchos casos el 10% dependiendo qué política de precios quiero yo aplicar a mi marca o a mi producto. Entonces, es importante tener esta connotación que el precio comunica. Mucha gente no sabe eso, pero el precio sí comunica. Es decir, voy a poner un ejemplo muy simple. Usted va por una calle, encuentra un restaurante con una similitud en características y de pronto encuentra un menú a 3 soles. Camina dos pasos más allá y encuentra otro restaurante con similares características, pero el menú a 20 soles. En ese caso, usted, ¿qué es lo que piensa que le va a dar el restaurante que le ofrece un menú de 3 soles? ¿Y qué es lo que piensa por el restaurante que le va a dar un menú de 20 soles? Automáticamente el precio a mí mentalmente me está diciendo que el producto de 20 soles es mejor, el producto está mejor preparado, tiene mejores insumos. Entonces, imagínense ese detalle solamente con saber el precio. Es decir, yo todavía no he probado el producto, no he entrado al restaurante, pero el precio ya me está comunicando el valor que va a tener el producto. Entonces, con esa estrategia es importante que no necesariamente se queda todo encuadrado, es decir, yo ya sé mis gastos fijos, quiero aumentarlo un 30% y con eso yo ya sé cuánto debe valer mi servicio o mi producto. No es cierto, porque si usted tiene una excelente estrategia de marketing, el margen puede ser muy grande. Yo le voy a poner un ejemplo por decirle, usted una camiseta reconocida en Estados Unidos le puede costar 80 dólares. La misma camiseta que lo producen aquí en Gamarra, la misma camiseta que la producen en Gamarra, le dan los insumos, le dan el diseño, el corte, el empaquetado, el cartón y hasta el alfiler. Inclusive le ponen el precio y aquí le sale al 8% del valor de esa camiseta. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué tanto la diferencia? Si aquí solamente cobran el 8% del valor de 80 dólares que se lleva el empresario que fabrica, entonces uno dice, ¿por qué tanta la diferencia en costo? ¿Por qué? Porque la empresa que es dueña de la marca, pues hace estudio, investigación, diseño, hace marketing y eso le da un valor al producto. Entonces con esa información quiere decir que cuando yo voy a mostrar mi producto o mi servicio, no me voy a cerrar a que simplemente a considerar mis costos, sino a considerar el valor que yo le doy a mi cliente. ¿Y cuál puede ser ese producto diferenciador? ¿Y qué pasa cuando tenemos una competencia con el mismo producto? Bueno, cuando uno tiene la competencia con el mismo producto, entonces uno se pregunta, dice, bueno, vamos a ponerlo en aspectos fáciles. Un perfume con las mismas características, el mismo olor, la misma presentación, ¿cómo puedo yo venderlo más costoso? Pues muy fácil, tenemos que si tenemos el mismo producto, hacerle una presentación distinta, tenemos que venderlo en combo, es decir, en un pack, esto nos hace que ya tengamos algo diferenciador. Y entonces el cliente que va a comprar su producto va a ver que es totalmente diferente. También tiene que ver mucho el tema de la experiencia de la compra, es decir, que cuando recibe ese producto, este cliente va a sentir que es tratado con exclusividad, con un buen servicio, que es un servicio rápido, y esos factores hacen también que el precio tenga un valor y la gente lo acepte. Es decir, si usted es capaz de pagar más por un mismo producto, esto quiere decir, es porque usted recibe algo a cambio. Y eso hace que podamos tener variantes para poder tener nuestros precios. Hay gente que aplica la estrategia del mayoreo, es decir, la venta por volumen. El margen se reduce porque usted encuentra en el mercado muchos productos más baratos. Y si se pregunta, ¿por qué? Si es un producto más barato, ¿por qué cuesta, digamos, así? ¿Cómo es? Simplemente ellos venden por volumen. El volumen hace que el margen sea reducido. Y eso hace que la estrategia de precios esté basada en la venta por volumen. Bueno, eso fue muy importante saber, así que tienen que ver toda esa información para saber cómo voy a poner mis precios a mi producto o a mi servicio en este nuevo emprendimiento. Y así fue el segmento del día de hoy, que fue Show Pymes. Y no se olviden, todos los miércoles y síguenos nuestras redes. ¡Suscríbete al canal!